Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentara la muerte de Laurita, en redes sociales difundieron un video para saber de quién se trata. Laura Nieto se encuentra registrada en el portal de transparencia con un sueldo de más de 150 mil pesos, con el puesto correspondiente a la jefatura de unidad en presidencia. No obstante, usuarios de las redes sociales le reclamaron al presidente que para cuando enviaba sus condolencias a más de 69 mil fallecidos por COVID-19, entre otras cosas.